Prensa Libre y después las ilustraciones que los volvía a revisarse el Solara y Prensa Libre Si de la serie anterior eran más leyendas, al final se tomó la decisión por cuestiones económicas de que se iban a hacer doce Se comenzaron primero por las más populares, la Llorona, el Cadejo, la Cibonada y se fueron buscando de las otras leyendas alrededor cuáles eran las que eran más interesantes o que representaban mejor al país como leyenda Son diferentes expresiones que hacen que de alguna manera a través del arte, a través del talento que muchas personas tienen perduren las leyendas y vayamos pasándolas o sigamos haciéndolo de generación en generación a los nuevos chicos y que esto no se muera realmente Y bueno, hoy que estamos hablando de las leyendas ya tengo a mis dos amigos que saben tanto de historia Gracias Carlos, gracias Mario por estar con nosotros Me gustaría que conociéramos un poquito más Tú mencionabas Mario, al principio del programa que había distintos tipos de leyenda y mencionabas la religiosa por ejemplo y medio nos contaste un poquito ahí ¿Cómo podríamos contarle a las personas que otros tipos de leyendas hay? Empiezo contigo Mario Bien, hay múltiples leyendas ¿verdad? Aquí ya hacíamos la acotación de la leyenda religiosa, la leyenda histórica también que se va concretando acorde a la tradición oral, en el caso de la leyenda religiosa hay una leyenda que a mí me ha impactado mucho que la he escuchado mucho cuando he hecho trabajos de campo en el área antropológica y lo es la leyenda de los lamentos de Jesús de Candelaria la cual es una leyenda que se guarda aún celosamente en los viejos barrios de la Nueva Guatemala de la Asunción que nos habla de que la escultura de Jesús de Candelaria se queja, se hacen lamentos y que previo a eso ocurren desgracias por ejemplo lo que han escuchado en 1944 fue la revolución, la escucharon a inicios del siglo XX fueron los terremotos de 1917 y 18 y es ahí donde la leyenda religiosa recobra un gran valor porque la leyenda religiosa le da el soporte en este caso a una escultura de pasión que es de las más antiguas en Guatemala la cual incluso su propio origen está ligado a una leyenda que Víctor Miguel Díaz en su libro Las Bellas Artes en Guatemala publicado en la década de los años 30 bajo el auspicio del general Jorge Ubico nos habla que esta escultura fue mandada a ser a pedido del obispo Francisco Marroquín que fue el primer obispo de Guatemala entonces la leyenda religiosa se enmarca en eso, en darle a la escultura religiosa, al bien religioso un lugar preponderante en la sociedad Claro, y alguna tradición también como la que comentabas de la Dama de Negro ¿Qué otro tipo de leyenda hay? Bueno, algunas están vinculadas con entornos urbanos, también a las áreas rurales es ahí cuando se empieza a hablar ya de los encantamientos esto es muy común en el área rural cuando se habla de serranías y quebradas donde se menciona historias de personas que en busca de algún tesoro, de algo en especial se adentraron, experimentaron el encantamiento y quedaron como poseídos algunos como en estado digamos como catatónico, aislados completamente esto se da mucho en el caso cuando se habla de la ciguanaba, no tanto sino como la ciguamonta Ah, sí, sí, sí que también se habla de variedades de aves, algunas personas que en algún momento se dedicaban a capturar aves para venderlas y afuera por su canto, por su plumaje, que se adentraban en las serranías y de pronto quedaban como oídos y entonces esto iba generando toda una serie también de elementos que eran aprovechados dentro de las comunidades para hacerle ver a los niños la importancia de la obediencia, de las buenas costumbres, de avisar a dónde van de no ir a sitios que están restringidos por distintas razones entonces todo esto también va generando una serie de magias que posiblemente algún día puedan tener una explicación científica pero de momento es la tradición la que se encarga de explicar de una forma bastante sencilla e elocuente los riesgos a los que se puede exponer una persona si llega a estos sitios otra de estas leyendas que son muy famosas en Guatemala y tal vez de las que más yo en lo personal he escuchado de si yo la escuché es la Llorona sin embargo la Llorona tiene solamente una historia muy especial aquí en Guatemala si no hay mucho de qué hablar de la Llorona, vamos a ver saliendo yo de una clase de teatro en la Academia Dramática Antigüeña a eso de las 10 de la noche iba hacia mi casa por callejones oscuros y de pronto en un callejón oscuro cerca del puente del Copante escuché un grito un grito mezcla de grito de niño o grito de mujer que me espantó una mujer muy singular y especial que movida por una serie de circunstancias que le tocó vivir luego de la separación con su esposo porque él viajaba por cuestiones de trabajo me recordé de lo que contaban de que si se oía cerca es que estaba lejos y que si se oía lejos es que estaba cerca y lo peor es que yo le estaba yendo lejos empecé a sudar frío los pies se me pusieron de plomo empecé a invocar a todos los santos que me pude acordar empecé a rezar sentía que no avanzaba me faltaban apenas 500 metros para el cruce directo hacia mi casa al fondo de la cual si había una luz en la puerta no lograba verla tiene una relación y de ella pues va a nacer un niño que va a ser fruto de un amor prohibido entra en pánico y la solución que encuentra es desaparecer al fruto de aquel amor verde, amarillo, no sé de qué color salieron mis papás a atenderme, mis hermanos también y me dieron agua de brasa consecuencia de ello viene el castigo divino y desde aquel momento este alma en pena está vagando por las calles de la ciudad y durante las noches se va a escuchar su quejido su lamento donde está buscando a ese hijo que ha muerto y que no lo logra encontrar y esa fue una experiencia que el susto no se me quita solo de recordarlo se me se me enchina el pellejo como dicen se me pone el pellejo la carne de gallina como suelen decir la llorona y claro ya la llorona no solamente se aparece en un lugar específico en Antiguo Guatemala que sí tiene sus lugares predilectos digamos sin embargo también en toda la república ya se cuenta se sabe de la llorona pero yo quisiera que nos enfocáramos y que comentemos un poco de por qué hay tantas lloronas por el mundo porque México tiene su llorona, en Sudamérica tengo entendido que hay varias lloronas también, Mario. Sí, lo que sucede en este caso, en el caso de la llorona en específico, ya se han hecho estudios de que en los mismos códices antiguos, ya los aztecas tenían una deidad similar a la llorona, la cual era una deidad que cuando ellos oían en el antiguo Tenochtitlán, los gritos de ella era porque algo iba a pasar. Y entonces, incluso Puerto Plata, que es uno de los conquistadores que acompaña a Hernán Cortés, habla que los mismos naturales le cuentan de que oyeron a esta deidad que gritaba en el lago Texcoco y posteriormente, al tiempo de que la escucharon, se da la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, en este caso a México. Y así es en América Latina que cada lugar le va dando su propio toque, bien lo decía el señor cronista, se trata también de una moraleja, que las personas entiendan y busquen en este caso de la llorona, pues también el no trasnochar, que era muy común. Y en Guatemala se da el caso de que la llorona, su pecado es que se involucra con una persona extramaritalmente. Entonces tiene un hijo y lo va a ahogar, ya sea, aquí se habla en la Nueva Guatemala de Asunción, que ella vivía en el barrio San Sebastián, se traslada al río Las Vacas y ahí ahoga al niño, ahí dice dónde está Juan de la Cruz, que así supuestamente se llamaba el hijo, pero sería interesante escuchar el punto de vista de la antigua, dónde pernocta esta leyenda. A ver, ¿a dónde no tenemos que ir a medianoche? Bueno, como bien explicaba, parte de su historia está asociada al elemento del agua. El agua recordemos que es un elemento de purificación. Entonces, dentro de esta historia trágica y la muerte del niño, pues el niño es ahogado, allá se plantea en las aguas del río Pensativo. Entonces, es frecuente asociar el aparecimiento de ella a todo lo que es el barrio de Chipilapa, los remedios, el calvario, que son los barrios que colindan con las márgenes de este río. Y como bien indicaba Otto Gaitán en su narración, cuando alude al puente del Copante, está hablando de un cauce de agua que baja desde el rejón y es el que separa a Jocotenango de la antigua. ¿Qué supuestamente le pasa a alguien que ve la llorona? Bueno, generalmente no es tanto el verla, sino el escucharla. El susto. El susto, se habla que las personas empiezan a parecer de fiebres y que si no son tratadas convenientemente con esos remedios tradicionales, como el agua de brazas y demás, entonces se corre el peligro que la persona muera y su alma sea ganada por la llorona. ¡Qué barbaridad! Porque ella anda buscando almas incautas para llenar ese vacío de haber matado a su hijo. De haber matado al hijo. Hay otras de las narraciones muy curiosas y lo más interesante es que ahora con la tecnología algunos se han dado la tarea de ver y de grabar algunos sonidos de la noche y vea lo que se encontró alrededor de la leyenda del carruaje de la muerte. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Guatespantos y queremos contarles una de las anécdotas que nos pasó en una investigación en el Paraninfo, el cual logramos captar algo interesante. Contanos, Silberto. Este, sí, estamos haciendo una investigación paranormal en el Paraninfo Universitario donde hay mucha actividad paranormal y logramos captar el sonido de unos caballos. ¿Qué es eso? Suena, en verdad que suena como caballos. Es imposible que en la zona 1 hayan caballos en estos tiempos. Esto se refiere, lo asumimos nosotros como que fuera la leyenda urbana de... El carruaje de la muerte. El carruaje de la muerte. Entonces, escuchamos esos caballos, le tratamos de buscar explicación lógica que podría ser carros pasando, pero los carros se escuchaban muy, muy diferentes a los sonidos del caballo. Pero conozcamos bien la leyenda. ¿Qué cuenta la leyenda del carruaje de la muerte? Bueno, en el caso antigüeño se habla que todos los viernes a la medianoche se escucha por la calle que baja de la ermita de los dolores del cerro hacia la Candelaria y luego transitando por la Alameda de Santa Lucía hacia la Merced, luego por la Alameda de Santa Lucía y Santa Rosa hasta el cementerio se escucha el paso de una carreta que es tirada por una o dos mulas y el golpe de sus cascos que está anunciando que llega a recoger las almas de las personas que durante la semana han fallecido para irlas a dejar al cementerio San Lázaro. Hasta ahí pues... Pues no corremos ningún peligro, digamos. Sin embargo, hay familias que atestiguan que muchos de sus miembros en algún momento de infortunio se encontraron con este aparecido y al poco tiempo a los tres, cuatro días enfermaron gravemente y murieron. Y tuvo que pasar el carruaje por ellos. Y el carruaje pasó por ellos. A la siguiente semana. A la siguiente semana. Todavía hay personas que sobre todo en el sector del barrio de la Candelaria lo mencionan que lo escuchan. Se encierran en lo más profundo de la casa en sus dormitorios hay quienes se colocan cadenas con cruces se santiguan se protegen de alguna forma. Se protegen porque el temor es ese que ante la aparición de esta carreta es inminente la partida del más allá. Ahora, lo interesante es que esta grabación también, bueno, esa es la versión antigüeña que hay tanto además en Antiguo Guatemala y esta grabación que escuchamos fue grabada aquí en la capital en la zona 1 que es, digamos, donde está cargada todo el inicio de la ciudad aquí en nuestra Nueva Guatemala. Sí, en el caso de la grabación que nos proporcionó este amigo estuve presente en la investigación se realizó en lo que era el antiguo Paraninfo y hay que tener en cuenta que ahí estuvo por muchos años uno de los cementerios de la Nueva Guatemala de la Asunción que era el cementerio de San Juan de Dios y en este caso hay que citar de que en la antigüedad pues eran coches en los cuales se trasladaban a los carruajes entonces puede ser de que este sea el sentir de uno de estos coches que trasladaba cadáveres al antiguo cementerio que se ubicaba en lo que hoy es el predio del Hospital San Juan de Dios y la iglesia del Señor de las Misericordias que curiosamente el Señor de las Misericordias se le conoce como el Señor de los Muertos porque él estaba en esa capilla que estaba en el interior de ese cementerio. Bueno, aquí lo dejamos ¿lo cree usted? ¿no lo cree usted? Es parte de la riqueza cultural de tradiciones que nosotros tenemos a través de nuestras leyendas de Guatemala hacemos una pausa y volvemos con más No se vayan Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!